Hola amigos, pues seguimos en el recorrido de entrega de los premios para la familia, ahora toca la familia Piñones Ustiguin. Buenas noches, aquí ustedes fueron acreedores de este premio en el sorteo navideño. Y pues ahora nos gustaría mucho que nos platicaran, ¿qué les parece esta agua? Muy buena, está muy sabrosa, muy natural. Una pregunta, ¿de cuánto hace que la compran? Como cinco años y medio. ¿Y el servicio, qué les parece? No, pues el joven Moy, el que la...